A todas las malas chulas A todas las que cocinan Riquísimo en la casa Al rey, al rey me da una cocina todos los días Riquísimo, riquísimo Las madrecitas lindas hoy están Hoy están de fiesta Hoy es su día Luego tienen libre día y noche Más por día y noche tienen libre las madrecitas Y noche Hasta las 6 de la mañana A las 6 de la mañana me siento casi fuerte Así o no Así tiene que ser Así como los machos también se van En su día Las damas también tienen derechos Derechos de bailar Derechos de gozar Derechos de sanciones Dales un tiempo Dales un tiempo, por favor Para nuestro amigo Colucho San Diego Melaniano Nuestro amigo Maculco De partida de la Alicina Saludos a los más excesos de parte de todos sus amigos musicales Bienvenidos, bienvenidos a todos los amigos Señoras y señores Para nosotros es un justo un placer Poder compartir con todos ustedes Esta hermosa tarde es un día natural Somos los hermanos, rock preparativo al medio Traendo toda una música variada Gracias a nuestro amigo Colucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!